Todos viendo mi pantalla, y escuchando la moto badaña en el jardín. Vamos a hacer un programa, hacer un programa que... No, no, no. Vamos a lanzar... 0 a... A 100, ponele. Y... Ofrecer... A los suertes que lo adivinen. Ante el... Bueno, por supuesto... Si no adivina... Informarle al usuario, por supuesto... Si... El número secreto... O el número que tiene que adivinar... Es mayor... O menor... Al que... El usuario... Eh... Propuso. Si... Felicitarlo cuando adivine. Este programa lo vamos a ir mejorando luego. Luego... Más tarde... En una segunda... En una segunda versión... Versión 2.0... Vamos a... Contar... Los intentos... Fallidos... Hasta... Acertar. Y en una versión 3.0... Le vamos a dar... Vidas... Al usuario... O... Intentos limitados... Para... Adivinar... Si... Esta va a ser la versión 1.0... Va a ser la versión tranqui... Sin demasiadas complicaciones... Salvo que... Bueno... Lo que tenemos que hacer... ¿Qué es esto? Generar un número al azar... Que no sé si lo saben hacer... Si... No sé si vimos el... El... La función de generar números al azar... Es... Es fácil... Si... Si no lo vimos... Lo vimos... Bien... Creo que es azar... Directamente... Le decimos al usuario... Bueno... Tengo un número secreto... A ver si lo adivina... Y lo tenemos que... Motivar a que lo adivine... Hasta que lo adivine... Si... Eso me faltó ponerle acá... Ofrecer al usuario que lo adivine... Hasta... Que... Lo logre... Entonces... Si no adivina... Si... Informarle si el número secreto es mayor... O menor... Al que el usuario propuso... Felicitarlo cuando adivine... Bien... Esta es nuestra consigna chicos... Vamos a empezar a generar un número al azar... Acá vamos a ir laburando un poco entre todos... Yo voy a ir sugiriendo cosas... Y ustedes me van a ir diciendo... Más o menos... Cómo hacerlo... Porque a veces el problema principal... De programar... Es cómo encarar... Un... Una consigna... Yo tengo la consigna acá... Y digo... Bueno... ¿Por dónde empiezo? Por lo que pasa... Que muchas veces... Cuando vos lo ves resuelto... Lo entendés... Pero... Si lo tenés resuelto desde cero... No te sale... Entonces... ¿Cómo... ¿Cómo arrancaríamos acá? ¿Cómo arrancaríamos acá... Para... Para cumplimentar esta consigna? Definiendo... Definiendo... El entero... Entre azar... Por acción... Generando el número... Digamos... Eh... Si... Que el número sea entero... Y... Definiendo... Definiendo... El número sea entero... Ah... Pero me parece que te lo da entero ya... ¿Cómo... ¿A dónde lo ponemos el número en la azar? Creo... Que lo primero que hay que hacer... Es especificar de qué se trata el juego... Antes de... El acerto... Ah... Bueno... Dale... ¿Y cómo lo haríamos? Vamos... Por ejemplo... Escribir... El número... No sé quién... Al azar... Le vamos a poner... Le vamos a poner... Le vamos a poner... Le vamos a poner una serie de instrucciones... Claro... Bueno... Ahí tendríamos... Después lo vamos a optimizar... Mira... Esto después lo vamos a convertir en un proceso... Bien... Ahí tendríamos como... Planteadas las instrucciones del juego... Este juego consiste en que usted adivine... Un número de 0 a 100... Generado al azar... Eh... Tiene infinitos intentos... Ahora... ¿Cómo genera el número al azar? ¿Qué función uso para generar un número al azar? Acuérdense... Tenemos para machetear... Sine tiene acá... No sé... Todas sus... Sus funciones... Eh... Por acá debe estar... Pero... ¿No tenemos que generar una variable? Claro... Si... Se lo tengo que... Primero... Entre comillas... Esa variable... Tiene que ser azar... Y... Entre comillas... Tiene que estar la variable... Algo así... Tengo que hacer algo así... Tengo que hacer una asignación... Y acá le tengo que decir... Entre paréntesis... De 0... Hasta que... Hasta que... Número... Quiero yo generar... Este número al azar... Acuérdense... Que si yo pongo de... Yo pongo 100... Acá me va a ser... Eh... Hasta el 99... No me va a incluir... El 100... O sea... Si yo quiero que me incluya el 100... 101... Tengo que poner el 101... Para que me genere un número al azar... De 0 a 100... Acá yo ya tendría... Generado el número... Si... Ahí ya está listo... Ya generé el número... Y lo tengo guardado... En la variable secreto... Ahora tengo que decirle al usuario... Que intente adivinarlo... ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le digo al usuario? Bueno... A ver... Adivinen... Hay que escribir una pregunta... Bien... Escribimos una pregunta... Escribir... A ver... No... Me agarró el COVID... ¿Y ahora? ¿Qué variable le ponemos al usuario? Una variable nueva... Una variable nueva... Bien... ¿Cualquiera? No... No... Num... ¿Le ponemos? ¿Les parece? Bueno... Ahora yo ya tengo... Num por acá... Que es el número del usuario... Y secreto por acá... Que es el número generado... En forma aleatoria... ¿Cómo hago para saber... Si el usuario... Adivinó el número? Porque acá tendría que... Verificar... Si... Si lo adivinó... Bueno... Le digo... Felicitaciones... Usted es un maestro... Usamos un sí... Usamos un sí... Y secreto... Igual en un... Entonces... Escribir... Adivinazos... Ademas de... Correcto... De misa... Y de... Y de mala clase... Sí... Pero yo... No... No sé qué decir así... Me refiero a quedarnos callados... No sé qué decir... No se podría hacer como que... De 0 a 10 intentos... Decirle tal cosa... Y así... Ah bueno... Eso lo podemos implementar... En la versión... 2.0... Esta por ahora... La vamos a hacer tranqui... Esta la vamos a hacer tranqui... Para poder lograr el juego básico... Si... Después le vamos a meter todas esas cosas... Acá le ponemos entonces correcto... Número adivinado... Yo ya puedo chequear si esto funciona incluso... ¿Cómo voy para chequear si esto funciona? Y... Tengo que jugarme... Tengo que usar el programa... Como yo soy el programador... Puedo hacer esto... ¿Si? Para que me tire ahí... El valor de secreto... Y ver si al hacer esto funciona... A ver si entienden lo que hice... Lo voy a mostrar al número secreto... Me lo voy a... Me lo voy a revelar yo solo... Ya sé que el 6... Mira... El 6... ¿Lo ven que me lo escribió ahí? Entonces pongo 6... Correcto... Número adivinado... O sea que... Esto está funcionando así como está... Yo reinicio... Bueno... El número es 61... Mira... 61... Listo... Entonces ahora yo ya sé... Que esta entrada funciona... Y esto por supuesto... Ahora lo anulo... Porque si no estoy mostrándole... Ahí el... El valor del número secreto... Lo dejo como una... Como un comodín ahí... Para yo considerar... Y chequear... Que el programa me funcione... El programador debe saber... El valor... Del número generado al azar... Para corroborar su programa... Eh... Marcel... Si... Eh... ¿Podemos mostrar de vuelta... Alguna... Que no sé qué... Mira... Eh... Ahí está funcionando como una... Orden... Que va... Va a ejecutarse... Barrita... Barrita... Dividir... Son los que a mí me permiten establecer comentarios... Esto yo lo comento... Entonces... Lo puedo usar tanto para comentar algo... Como para anular una orden... Si... Ah... Eso en realidad yo lo usaría... Por ejemplo acá para poner... A ver... Instrucciones de juego... ¿Ves? Acá le puedo poner... Genero... Número... Número aleatorio... Son como comentarios... ¿No? Son comentarios de hecho... Esto se llama documentación del programa... Lo abre a alguien... Y sabe que es lo que yo quise hacer acá... Y en este caso estoy usando la misma herramienta de comentario... Para cancelar una operación... Anularla... Que no funcione... Bueno... Entonces ya tengo acá... Escribir... Chicos... Sí, sí, sí... Romín... Por ejemplo... El número aleatorio... Que genera la máquina... Es el número 15... Bueno... Le pide el número al usuario... El usuario no va a ver qué número es... Va a decir... 50... Bueno... ¿Cómo hago yo para decirle que no? Que es más grande... O sea que el número aleatorio... Es más chico que el que acaba de decir... El usuario... ¿Cómo le voy a dar pistas? Si no... Es... Mayor o... O menor que secreto... ¿O no? Ajá... A ver... Ahí yo puse un si no... Si secreto es igual a num... Entonces... Escribir correcto... Número adivinado... Ya está... Pero y si no... Si no es igual... ¿Cómo puede ser? Mayor o menor... Si no es igual... Puede ser mayor... O puede ser menor... Bien... Tengo que... Nacho... ¿Cómo lo dijiste? Lincoln... ¿Qué dijo? Si número era mayor... Dije... Si... Si número es igual... O mayor... No, igual no... Porque ya estaría correcto... Ya estaría correcto... Si es mayor o menor que azar... Que es secreto... Bueno... Tengo que hacerlo eso por separado... Por un lado hago si es mayor... Y por otro lado... Por otro lado... Preveo si es menor... Si... Tengo que hacerlo... En dos... En momentos diferentes... Si... Entonces... ¿A qué le pregunto? Si es secreto... Vamos a ver si es mayor... Es mayor que num... Entonces... Bueno... ¿Qué pasa si el número secreto... Es mayor... Que... Eh... El número que puso el usuario? Tiene que agregar más... Que le diga que es mayor... Mi número secreto es más grande... Si... Para que sepa que bueno... Que tiene que ir más arriba... Y si no... Porque acá... Y si no es igual... No es mayor... ¿Qué es? Es menor... Y si no es igual... No es mayor... Entonces chicos... No queda otra que... Es menor... Entonces puedo... A ver... Reutilizo esto... Para no decir copio y pego... Mi número secreto... Es más chico... ¿Qué les parece? Miren esta estructura... Analícenla bien... Si secreto es igual a num... Entonces... Correcto... Número adivinado... Si no... Pregunto... Si secreto... Es mayor a num... Que es el... Este es el generado aleatoriamente... Y este es el del usuario... Escribir... Mi número secreto es más grande... Si no... Ya descarté que sea igual... Ya descarté que sea mayor... No queda otra que sea menor... Mi número secreto es más chico... Este fin sí... Cierra este sí... Este fin sí... Cierra este otro sí... Acuérdense... Siempre tiene que tener... Igual cantidad de fin sí... Que de sí... Marce... Dígame... Una cosa... No podríamos poner en... Mi número secreto es más grande o más chico... Ya el número secreto... Porque no se va a volver a repetir... Tendría que volver a repetirse... Para que el usuario... Pueda volver... A escribir... Las veces necesarias... Para que secreto se igual a num... Si se... ¿Y cómo hago que se repita? Es espectacular... Eso tenemos que hacer... Bueno... Hasta que uno... Eso... Bien... Bien... Bien la observación... Porque... Acá terminó... O sea... No lo adiviné... Chau... Se salió el programa... Y... Y lo que yo quiero... No es eso... Yo quiero que siga... Que siga preguntando... 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 ¿Hasta cuándo chicos? Hasta que sea correcto... Hasta que sea correcto... Exacto... O sea... Que yo le voy a decir... Al chabón... Aquí... Si... Este pedido de datos... Al usuario... Le voy a decir... Que esto lo haga... Lo haga... Mientras... ¿Qué? ¿Qué? Se expresó... Se igual a nueve... Claro... Hasta que sea igual... O sea... Puede ser un repetir hasta... Puede ser un repetir hasta... O puede ser un hacer mientras... Díganme cuál prefieren hacer... Repetir... Bien... Es lo mismo... Me gustó... Repetir... O sea... Voy a repetir... Todo esto... Hasta aquí... ¿Hasta qué? Nacho... Hasta que... Hay que anularlo... ¿Hasta que qué? ¿Pero? Hay que... Hay que anularlo... A primeras condiciones... Y ponerlo... Claro... Hay que anularlo... Y ponerlo al final... Si... Podría ser... No... O la... Pero la... Pero... No... No hacía falta... Ah sí... No hace falta... La escribí... Falta... Es para agarrar... Un... Un espacio más... Sí... Para agarrar... La lógica sería... Que esto lo diga afuera... Pero si lo dice adentro... No me va a romper el... El esquema... Lo que sí... No hay que le inventan nada... Las líneas... Cuanto más grande sea un... Un... Código... Más... Complicado... Sí... Es cierto... Acá... Yo me podría ahorrar todo esto... Sí... Vamos a chequear... Vamos a chequear primero... Voy a volver a... A revelar el secreto... Chicos... Para poder ver si el programa funciona... Sí... Entonces lo escribo acá... Miren... Es 58... El... El... El número... Entonces yo voy a empezar... A ver... Voy a ponerle un número... Más chico... Le voy a poner 50... Me dice... Mi número secreto es más grande... Adivine el número... Está funcionando... Sí... O sea... Esto... Entró por donde debía entrar... Entonces le voy a poner... Un número... Eh... Mucho más grande... 80... Me dice... Mi número secreto es más chico... Bueno... Se lo voy a adivinar... Correcto número adivinado... Y salió... Ejecución finalizada... Lo quieren ver paso a paso... O... O se entiende... Quieren que lo veamos paso a paso... Porque acá me parece que en el repetir... Hay... Hay varios que se quedaron como en silencio... Ahí está bien... Pero además... Es solo un... Switchcase... En ese... Cosa... Acá? Claro como condicioné... Y... Pero sabe... Pasa el switchcase... Lo tendré que usar... Ante... Ciertos valores... Como acá no tengo ciertos valores... 1... 2... 3... Acá... Si... Puedo... 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 O sea vos decís... En caso que... Siga mayor que... Hago tal cosa... En caso que... ¿Pero el switchcase? ¿Me permite usar condiciones? ¿O tengo que usar valores directamente? Ah, ¿lo usaste con condiciones? No, no, no. Usando switchkey nomás. No se puede poner en caso 1, también puedes poner que secreto sea mayor en 1, o en caso de que secreto sea igual, todo eso. Sí, pero lógicamente me gusta más lo que te enseña esto. Lo vamos a modificar, Juan. Se entiende lo que está haciendo, pero mostrar el paso, paso más que así. Dicen si lo entienden. Bueno. Paso, pasito. Suave, suavecito. Mirá. Bueno, ahí está. Ahí va ejecutando y va mostrando. Va pasando por pim, pim. Adivinen el número. Acá se quedó. Se quedó esperando ya la variable secreto, ya está cargada con el valor 25. Lo mostré ahí, después lo tengo que sacar de acá eso. Y me pide que yo adivine. Bueno, qué sé yo. Vamos a poner un número chico. 10. Va a venir acá. ¿Secreto igual que num? No. ¿Es mayor que num? Sí. Sí. Entonces me dice mi número es más grande. Y vuelve. O sea, acá verificó que la condición de fin, de cierre del bucle no se dio. Es falsa. Entonces vuelve a arrancar. Adivinen el número de nuevo. Le voy a poner un número mayor. Le voy a poner 50. Entra por acá. ¿Es igual? No. ¿Es mayor? No. Entra por el sino. Mi número secreto es más chico. Fin sí. Cierra el bucle. Segreto no es igual a num. Por lo tanto, esto es falso. Y la condición de cierre del bucle no se cumple. Y vuelve a empezar. Esto acá me garantiza que hasta que no adivine no se termine el programa. Bueno. Lo voy a adivinar ahora. Así veo si entra por donde debe. Es igual a num. Correcto. Se va al fin. Porque no tiene que chequear todo esto. No tiene que chequear todo esto. Y... Bueno. Fin. Hasta acá, chicos, lógicamente funciona. Hay otras alternativas de resolución. Sí. Hay otras alternativas de resolución. Puedo sacar este sí de acá y ponerlo abajo. Poner el correcto. Porque acá la única forma de que salga del bucle cuál es. Y que adivine. Entonces puedo sacar esta estructura de sí. Reconvertir estos sí. Si no, de otra manera reformularlos. Re... ¿Podemos hacer un subproceso? ¿Eh? Un subproceso. Y... Podés hacerlo con forma de subprocesos también. Podés hacerlo con tipo según, como decía Cristian recién también. O sea, esto ya queda librado al criterio del programador. ¿Esta estructura funciona? Sí funciona. O sea, podemos usarla como un... Una forma de solución del problema. Eh... Yo lo que optimizaría acá sería, por ejemplo... No preguntar acá si es igual porque... Cuando sea igual va a salir. Y preguntar si es mayor o si es menor y nada más. Eso me simplificaría los sí, si no. Yo prefiero que ustedes se acostumbren a manejarse con los sí, si no, sí, si no anidados. Porque es una realidad que en programación van a tener. Y van a tener que solucionar. Y algunos lenguajes de programación... Eh... Los switch case o los según te lo solucionan. Y otros no te lo solucionan del todo. Bien te presentan otras complejidades. Como por ejemplo que pase por todas las alternativas que tenés posibles en... En los case y... Y te haga un programa más lento. En este caso no se va a notar, obvio. Porque es algo chiquito. Y cortito. Eh... Que se yo. Hay tantas alternativas. Que bueno, cuando uno se... Queda con una que funciona. Por ahí te enamoras de la solución. Y la adoptas. Y te la quedas. Acá yo lo que tendría que hacer para que el programa quede completo. Sería sacarle esto. Para ver... A ver realmente cuánto me lleva a adivinar. Vamos a hacerlo sin saber. A ver, vamos a empezar. Voy a poner el número en medio. 50. Es más grande dice. Bueno, 60. Es más chico. Bueno, mira. Está entre 50 y 60. ¡Ah! Lo adiviné la tercera. Vamos todavía. A ver quién sigue. Quién intenta ver si lo adivina en menos tiempo que yo. Tire, tire. 20. 4. Es más grande que 15. 40. 25. Es más grande que 40 y que 25. 60 y 80. 68. Es más grande que 68. 90. 80. Mirá, es más chico que 90. 80. 80. Es más chico que 80. Más chico que 80. 80. ¿Eh? 73. Es más chico que 73. 68. 68 ya dijeron. 71. 71. Che, está entre 68 y 73. 71. 72. Bien. 71. Bueno. Ajá. Bueno. Ajá. Ahora entonces lo piola sería agregarle la versión 2.0 que dice contar los intentos fallidos hasta acertar. ¿Cómo puedo contar los intentos fallidos hasta acertar? Los que falló. Haciendo un contador. Haciendo un contador. Haciendo un contador. Bien. Contador. ¿Dónde le voy a meter el contador? Dentro del repetir. Dentro del repetir, sí. ¿Y en qué caso? Más y menor. ¿Por acá? Sí. Claro, porque cada vez que falla. Cada vez que falla. ¿Cuando es mayor falla? Sí. ¿Cuando es menor? Ah, bien. O sea, que si yo en este sino directamente ahí ya pongo el contador, ya podría andar. Claro. Si ponen el primero, sí. Fallos igual. Fallos más uno. ¿Sí? O tendría que haberse los dicho a ustedes, que lo hagan ustedes. Ya es tarde. Ya es tarde. Me se ve. ¿Si secreto es igual a num? A ver. Correcto. Número adivinado. ¿Y cuántos intentos me va a decir que hizo? Cero. Solamente va a contar si falló. A ver. Ah, dice contar los intentos fallidos. No, no. Dice contar los intentos fallidos. Fallidos. Entonces está bien. Yo acá, en realidad lo que quise hacer, lo que quise poner era contar los intentos hasta acertar. Pero ya está. Es tarde. Yo dije fallidos, ahora es fallidos. Entonces la cantidad de intentos, o sea, el intento de acertar no lo voy a contar. Voy a contar los fallos. Entonces si estaría bien ubicado acá. Y no acá arriba. Lo que tengo que hacer acá, es cuando termine el bucle. Cuando termine el bucle, tengo que decirle acá. A ver. Escribir. Usted. Ufa. Falló. Ahí está. Lo ven ahí. Usted falló, coma. Fallos, que es la variable que va a tener la contabilización de los intentos fallidos, veces. ¿Lo probamos? Bueno, adivinen el número. Tiene un número, a ver. ¿21? 23. 30. Es más chico que 23. 5. Es más grande. Es más grande que 15 y más chico que 23. 28. Es más grande que 15. Correcto, número adivinado Usted falló cuatro veces, dice A ver Uno, dos, tres, cuatro Este le acertó, no lo contó Cuatro veces Está bien, ¿se dan cuenta por qué está bien? Depende de dónde pongo yo el contador Como lo pongo en el si no En el si no es igual O sea, si no es igual Al que es igual no lo cuenta Cuenta solamente si no es igual Si no acerta Si yo en realidad quisiera contar Los intentos Quisiera contar los intentos Hasta acertar ¿Qué cambio le haríamos acá? Lo pones hasta aquí Vamos a cambiar totalmente Desde el principio En el primer si Ajá Lo pondría antes del si Claro, antes No Cada vez que lea La variable La cuenta Sí, porque si no Si lo pones en el primer si Cada vez que lo acertás No lo vas Contar Acá no voy a poner fallo Entonces le voy a cambiar la variable Para que no Le voy a poner intentos Ya tenemos una versión Ya tenemos una versión 3.0 acá Diferente A ver Entonces ahora me va a contar Todos los intentos Hasta que yo logre adivinar Todos, todos Cada vez que tu usuario Pone un número Lo cuenta ¿Sí? Me aseguro acá Al ponerlo al leer Porque una vez que lo cargo Ya lo conté ¿Sí? Vamos a chequear Tiene el número 20 Es más grande 85 Es más chico 40 Es más grande que 45 Es más chico que 79 78 ¿Eh? 78 Más chico 65 Es más grande que 65 66 Más grande 77 76 70 70 Correcto Número adivinado Usted necesita 8 intentos A ver 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y hoy podrías poner Limpiar pantalla ¿No? Para que no se lleguen También Es buena idea Se le vas a poner Limpiar pantalla Ah Y tenés que ponerle Como una espera Para que esto se permanezca Un ratito Claro Ahí chicos Tienen para meterle Versión 5 Esperar 5 segundos Y limpiar pantalla Esa es buena O Mi número secreto Es más grande Presiona una tecla Tuk Entonces borra pantalla Y sigue Ahí ya nos queda Planteado Chicos Ejercicio para la próxima clase Mejorar esto Y convertirlo En la versión Osela O la versión Colares La versión Fernández La que ustedes quieran Le van agregando Cosas a este juego Le ponen Todos los chiches Que quieran Eh Pausa Borrar pantalla Eh Categorización Del saludo final Cuando salga Al final Si Requirió Menos que 10 Intentos Usted es un genio Que se yo Si requirió Entre 11 y 20 Eh Usted es Medio salamín Si le requirió Más de 30 intentos Usted es muy salame Nah Esas cosas no Pero bueno Hacer una estratificación De El nivel De juego Del usuario De acuerdo a la cantidad De intentos Que le insumió Si Esas son todas Ideas para que ustedes Mejoren esto Y me conviertan En una versión No sé 5.0 Del programa Porque acá A ver Ya cumplimos con todas Ah Mira Acá tenemos la de Dar vidas al usuario Nos faltó esta Dar Intentos limitados Para adivinar Caramba Como se hace esto Chiquitos Y chiquitas Acá tengo una nueva condición De cierre del bucle Ojo ahí Ahora el bucle El bucle Que me Encierra todo el programa O casi todo el programa Que es todo esto Va a estar condicionado No solamente Porque secreto Sea igual a num Si no ¿Por qué más? ¿Por qué otra cosa? En las vidas que tenés Las vidas que tenés A ver Alguno que por favor Analice un poco el programa Y me tire ¿Cómo manejo el tema De las vidas acá? Un acumulador Es un contador Pero va a ser un contador Como Inverso Piensen 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 Que usted no adivinó No hace falta decirle Que determina el valor de vidas Tenés que determinar Muy bien El valor de vidas ¿Dónde lo ponemos eso? Al principio Bien Al principio O sea acá Vida igual a cinco Ponele Genero acá El número de las áreas Que le pongo Muy bien Vida igual cinco El tipo empieza con cinco vidas En algún momento Se la tengo que descontar Cuando falle Nada más Ajá Entonces ¿Dónde pondrías vos El descuento de vidas? Dentro del sino Dentro del sino Ajá Bien Entonces yo me pongo acá ¿Y cómo hago un descuento de vidas? Chicos Vida es igual a vidas menos uno Muy bien Muy bien Exacto Entonces Esta variable vidas Se va a ir achicando A medida que Que este ciclo se repita Cada vez que se repita Entro por acá Le erré Y entro por acá Tiene que hacer otra sin Si no Si vidas igual a cero o no A ver Te doy una mano acá Que termine No se falta Tenés que completar Tenés que completar Esta Este hasta que Tiene las mismas Posibilidades De ponerle cosas Acá al lado Que el o si O sea Vos podés poner Hasta que se ve esto Se igual a no Si O O que Vida es igual a cero Pero muy bien Vida es igual a cero Eso Muy bien chicos Si el tipo adivina El bucle se rompe Si no adivina También se rompe Si Pero en este caso Y escribir Las vidas Restantes Cada vez que Para que sepa Si Usted sobrevivió Con tantas vidas O A ver Primero vamos a chequear Que ande Ahora yo quiero Quiero probarlo Porque ahora Estaría bueno decirle Usted perdió Adivina el nombre A ver 50 Es más chico Yo voy por las Por las división Está entre 25 y 50 35 Hijo de Pero cuando Termine Le va a decir Usted Necesitó tantos intentos Pero perdía igual Che lo adiviné En la última Puedo tener tanta suerte 1, 2, 3, 4, 6, 41 No me lo adiviné Usted necesita 5 intentos Bueno Vamos a suponer Tuve mucha suerte No mirá Terminó con mi número Seguido es más grande Usted necesitó 5 intentos O sea Ahí no lo adiviné No lo adiviné Y salió O sea que el bucle Está funcionando La condición esta De salida Está funcionando Pero yo ahora Tengo que informar Acá que pasó Tengo que informar Y decirle Bueno Usted necesitó tantos intentos Sí Pero adivinó o no Si adivinó Me lo va a decir Me lo va a decir Porque va a entrar por acá Y va a salir Tengo que darle un mensaje Por si salió sin adivinar ¿Cómo hago para asegurarme De ponerle el mensaje adecuado Si salió sin adivinar? ¿Qué usaríamos? Si vida es igual Escribir Ahí está Si vida es igual a qué A cero A cero Usted Consumió Sus Vidas Sin Acertar No lo sé Sigue apareciendo Que el número Más grande Más chico Después de Sí De acabarte las vidas Sí Bueno Eso lo podemos cambiar También poniendo Un Un O Que vida Vida sea diferente De cero Ahí lo vemos Miren A ver Si vida es igual a cero Bueno Usted consumió sus vidas Sin acertar Porque yo sé que llegó a cero Ah pero puedo haber acertado Pará Pará Puedo haber acertado Y haberles consumido las vidas Vamos a analizarlo Y lo vamos a ir optimizando Y si no le digo A usted le quedaron X vidas Vamos a Hacernos trampa Chicos Para poder Generar Para poder Analizar bien el programa Eh Dónde está Acá Vamos a Hacerlo sabiendo el número Para poder Chequear el funcionamiento Del programa Entonces Bueno Adivine el número 50 Mi número secreto Es más chico El número Vieron que es 3 Yo pongo 3 ahora Mirá Ahí está Correcto Número adivinado Usted necesitó Dos intentos Y le quedaron Cuatro vidas Eh Cuatro más dos Me da seis Hay algo que no Que no anda bien acá Porque debe ser El hecho de que Eh Erraste una vez Claro Usted necesitó Dos intentos Uno Dos En el segundo intento Lo adiviné Está bien Me quedaron cuatro vidas Sí está bien Porque no las consumí O sea Claro En el segundo Entonces no lo cuenta Como error Está bien Entonces está bien Me quedan cuatro vidas Es correcto Bueno Entonces ahí funciona Vamos a ver Qué pasa Si yo adivino En la última Ahí me parece Que hay un error Es el quince Entonces voy a probar Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Correcto No me lo adivinado Usted necesitó Cinco intentos Usted le quedaron Una vida Ah no Entonces está bien No la cosa es en la sexta En la sexta Lo único no me va a dar lugar A la sexta A ver Es el veintiuno Mirá Me parece Me parece que Quintos voy a sacar Pero Claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y chau Me saca No me da una sexta Ah entonces está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Lo que decía Christian recién A ver Ah Que este último Vos decís Que no lo tendría que decir Claro Porque ya Es medio el pedo Porque ya ¿Qué pasó? No adivinaste Entonces tú decís Ah mi número Y no me sirve Esta información Digamos No me sirve Esta información Bueno Me gusta el desafío ¿Cómo hacemos chicos Para que El último mensaje De error No salga Porque le es Innecesario Al usuario Si se o el quinto Intento Sin Adivinar Este último Esto último Ya no No me sirve Pimba Me ubico Donde creo Que va la respuesta Uno Ajá O Vidas Diferentes Deseo Uno O un I Se tienen que dar En las dos condiciones Ah Bueno Disponer I Sí Mirá El nuevo Send Me cambia los signos Me bajé Me descargué La nueva versión Y tiene algunos Pequeños cambios Están buenos Por ejemplo Quitar los mensajes De error Así no te molestan Y estas cositas Por eso Te diré Están bien Claro Claro Puedes hacer Eso y te hace el mismo Yo No sé por qué me acostumbré Con piquito Piquito Lo mismo Si pones mayor Igual Mayor Igual Mirá pones Mayor Igual Y te hace el símbolo Que es en un solo carácter Pero bueno A ver Quiero que estén Entendiendo esta parte Si secreto Es mayor que num Y vidas No es cero Entonces le muestro esto Si vidas llegó a cero No le muestro esto Chicos No tiene sentido Vamos a ejecutarlo Y lo vemos En un ejemplo concreto Adivina el número Me dice Es el 87 ¿Qué voy a hacer? Voy a No lo voy a adivinar O sea Voy a pasar las opciones Sin Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está No Me lo muestro igual El número secreto Es más chico ¿Por qué? Porque pusiste vidas No es igual a cero ¿O no? Si secreto Es mayor que num Y vidas No Lo que pasa No sé Es que pusiste Simplemente Esto que se llama Un También Esto 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 no tendría que haber salido Recién No Pero fijate En el condicionario No sé por qué Pero como que Lo tengo únicamente Ah Sí ¿Cuál es tu medio? Alguien tiene una moto Sierra También Sí 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 También está Viste No Estamos todos Ya Porque cuando llega a cero Te escribe mi número secreto O no Te escribe Mi número secreto Si no Es porque vale uno O dos O cinco O diez Por eso te aparece El número secreto Más chico Entendés básicamente Que Si no Es mayor La condición Está controlando Solo el primer item O habría que repetirla En el si no Si no Si se cree Es menor Y vida Lo mismo en el si no Por la duda Está chequeando el estado De si el usuario adivinó o no Si no adivinó Si no adivinó Pero vida llegó a cero No, tendría que sacar esto Tiene que irse Vida es igual Vida es menor Claro, pero dice Si secreto es mayor a número Sí Y Y vida es igual a cero Es distinto Pero si no Si no se cumple Esa condición Es que sí Es mi número Se cree Ah Que vida no vale ser Por eso digo Que hay que ponerle Las condiciones Al si no también Claro Sí 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 Claro ¿Se dan cuenta Lo que pasó? Este lo salta Pero este no lo salta Porque es un si no Sí Es un si no de este Sí Yo soy el que tarda En darse cuenta Estoy con delay Chicos Bueno Entonces acá Voy a tener que hacer La consulta Para poder Mejorar el programa Entonces tengo que hacer un si Secreto Menor Que num Y Vidas Distinto De cero Entonces Ahora sí Haré eso Y tendré que cerrar Otro fin Sí Este fin Sí me gustaría Pero no Con las dudas Sí 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 Bueno A ver De esto quiero sacar Una conclusión También chicos Que es muy importante Y es A veces La optimización De un programa Y el logro De ciertas Cualidades O características Me obliga A aumentar Las líneas de código O a complejizar Estructuras Uno acá Preferiría Obviar Con el si no Todas las alternativas Preferiría obviar Poner esto Pero La necesidad De que el programa Responda de una forma En particular Me obliga a ponerlo O sea que en ese sentido No hay que escatimar Líneas de código Es mejor Poner esas líneas de código O ampliar esas condiciones Y que el programa Haga lo que quiero que haga Que sea efectivo Que sea eficiente Bueno Reinicio acá A ver qué pasa ahora Tengo que No adivinar ¿No cierto? Bueno El número es 12 Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué pelotín Que soy? Pero hoy queda grabada La clase Con las dudas Sí, sí, sí Ya sé Por eso dije Pelotín Que fue más como Cariñoso Uno Dos Estás con censura Tres Cuatro Y cinco Ahora funcionó Usted necesitó cinco intentos Usted consumió sus vidas Sin acertar Además También no hace falta poner Si es menor Porque O sea No hace falta O sea Que podréis poner acá Directamente Eso Eso Ahí está Ahí queda optimizado Sí Mi número secreto Es más chico Después se pueden mejorar ¿Para eso va a tener una banda? Sí Sí Este programa les va a quedar Chicos Como molde Para que ustedes lo mejoren ¿Eh? Acuerdan que tienen que hacer La versión Personalizada Después pasalo Así lo podemos Tener ¿Qué quieren que pase El nuevo directamente? Claro Sí Pasar el archivo En binario Bueno Subirlo con un No es binario Este es texto Este es un TXT No Pero es que Cuando te pone Lo subís Te dice archivo binario Ah Mirá No había nada Claro Como yo no subí archivos Por esto yo Les copio en un TXT Lo ponen en el Sine Y les anda Como tiro Es archivito de texto Sí Bueno Entonces les voy a dejar Planteado El archivo Este así como está Así como está Ya sabemos que funciona Y les voy a agregar Algunas cualidades Para que le agreguen Yo no sé Si personalizársela O sea Si decirles Si pautárselo O dejárselo librado Que ustedes le pongan Lo que quieran A mí me gustaría Estratificar Si lo logré Con cero vidas Si lo logré Consumiendo todas las vidas Un mensaje de felicitaciones Un mensaje de Lo bendimos Ha perdido toda su vida Claro Que sean diferentes mensajes De acuerdo a diferentes situaciones Pueden aumentar en las vidas Pónganle aquellos 10 vidas No sé O 7 Y cambiar Algunas Cuestiones En relación A la cantidad de vidas O intentos utilizados Igual acá ya le damos Bastantes cosas Se puede hacer Chicos Hasta una cosa Más tipo ya Orientada Bueno Inteligencia artificial No es una acumulación De sí Si no Eso ya lo sabemos Pero se le parece Bastante A ver Cuando yo digo Algo tipo Inteligencia artificial Que si Vos le dijiste Que el número Es más grande Y el tipo Vuelve a incurrir En poner un número Más chico Y decirle Pero no te dije Que era más grande Como dejarlo en evidencia Cuando incurre En alguna situación Absurda Un incierto Claro Por ejemplo Mira Adivina el número Resulta que es 98 Mira Está complicado Para adivinar Yo le pongo Qué sé yo 50 Y le digo Mi número secreto Es más grande Y yo le pongo 40 ahora Que detecte eso Que detecte esto Y me diga Pero si te dije Que es más grande ¿Se dan cuenta A qué me refiero? No, no, no No acepto un programa Más 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 No, es muy difícil Hacer eso Pero se puede hacer Se puede hacer Sí, ya estaba Empezando En la opinión Y le diría De la terminología Pero es complicado Es complicado No, no se acepto Vardear No se acepto Vardear El usuario